Buenas tardes, les saludo en el marco de la octava conferencia de estudios estratégicos. Mi nombre es Adriana Pañagua Sánchez, soy estudiante del posgrado en estudios latinoamericanos en la Universidad Nacional Autónoma de México. En esta ocasión les voy a presentar una parte de la investigación que he estado realizando en el posgrado sobre la cooperación sur-sur desde una perspectiva histórica como alternativa de transformación latinoamericana. He estructurado esta presentación en tres tiempos. El primero, que tiene que ver con un ejemplo de la cooperación, cómo se ve la situación de la cooperación en la región retomando los procesos que se dieron en la pandemia de COVID-19 y en la que se da una crítica de transformar la cooperación urgentemente y con ello también todos los procesos de la geopolítica latinoamericana y a nivel mundial también. Para ello hay que revisar un proceso histórico de la construcción de la cooperación y cómo o qué papel tienen los países de América Latina en esta construcción, en la que se rescata la cooperación sur-sur como un mecanismo que pues da una mayor vitalidad a esta cooperación. Con ello también pues revisar algunos procesos en las tendencias y escenarios que se dan a partir de la cooperación y cómo pueden ser retomados en la región. Bueno, para comenzar, habría que retomar algunos ejemplos de cooperación en América Latina. Cuando se da el proceso de la pandemia por COVID-19 en el 2020 de una manera más truenta, los procesos de cooperación multilaterales quedaron rebasados por toda la urgencia de cooperación que se da a nivel internacional, por lo que en alguna manera pues quedaron bloqueados esos procesos de cooperación, por lo que en alguna manera pues quedaron bloqueados esos procesos de cooperación del mundo, estancados, no solamente en la región latinoamericana sino a nivel mundial, no solamente de la región latinoamericana sino a nivel mundial. Fueron los procesos locales, los procesos regionales, los que dieron la atención médica y también la atención económica en muchas actividades que habían quedado paralizadas y que de alguna manera obstaculizaban la respuesta paralizada y que de alguna manera obstaculizaban la respuesta en estos ejemplos podemos citar para esta emergencia. Dos de ellos, el primero, en estos ejemplos podemos citar dos de ellos. El primero sería los procesos de integración y mecanismos de concertación que ya se encontraban en la región latinoamericana para ver de qué manera se podía agilizar la distribución de las vacunas y también trabajar de alguna manera en cómo crear estrategias de solución a la pandemia y a las necesidades sanitarias. Fuera de ellos también hubo algunas otras cooperaciones bilaterales y también hubo algunas otras de mayor amplitud cooperaciones bilaterales y también de mayor amplitud como las brigadas médicas de Cuba. Estas brigadas ya existían desde hace algunos años y que han tenido un éxito muy grande algunos años y que han tenido un éxito muy grande para la región latinoamericana y también de otras regiones como de África y de otros países en el que también se reconoce que la actuación no solamente se da en las cuestiones médicas sino que se amplía para que sea un proceso de solidaridad entre los países pues lo que lo requieran y que son países pues como dice propiamente esta situación, este término de la cooperación sur-sur entre el mismo nivel de desarrollo o incluso en algunos momentos también de un desarrollo mayor. Entonces habría que ver desde dónde emerge la cooperación sur-sur y desde dónde se habla de este término. La cooperación sur-sur se reconoce como una modalidad de la cooperación internacional para el desarrollo y que tiene pues en su objetivo acercar y reunir a los países de un desarrollo similar, países en desarrollo que pueden compartir sus experiencias, sus técnicas y también ayudarse mutuamente en varias cuestiones del desarrollo. Particularmente pues se reconoce la cooperación ya con términos para ayudar y para ejercer el desarrollo posterior a la Segunda Guerra Mundial después de 1945 en el que la cooperación retoma un objetivo claro para proporcionarse fuera de las situaciones de emergencia. Por ejemplo aquí la cooperación anteriormente del 45 solo se ejercía de una manera muy cerrada dentro de la política exterior de los países solamente para tratar cuestiones propiamente de emergencias como por ejemplo terremotos, hambrunas o alguna situación humanitaria que lo requiriera. En este caso pues bueno una pandemia lo requería pero solamente en situaciones muy centradas en ese sentido. Es a partir del 45 y con la creación de las Naciones Unidas cuando estos procesos de cooperación ya se ejercen de una manera más estructurada y reúnen pues el interés de cooperar de una gran cantidad de países. La Secretaría General Iberoamericana reúne unas estadísticas de los eventos que se han reunido a nivel mundial sobre esta situación de cooperación sur-sur. Desde 1945 se comenzaron a reunir los países con este objetivo y podemos observar que pues todavía a mitad, a finales de los 80 no son muy numerosos estos eventos. Sin embargo tuvieron un gran impacto en el discurso de la cooperación como ahorita vamos a revisar y ya en la década de los 90 se amplía esa cooperación no solamente en cuestiones de técnicas sino que también se amplía a una cuestión de una cooperación más estructurada. Al inicio del siglo XXI es cuando esta cooperación retoma ya una importancia mayor en la que pues se reconoce el término de cooperación sur-sur en el cuerpo de las Naciones Unidas que anteriormente no tenía ese impacto, era solamente reconocida como una asistencia y una cooperación técnica que se reproducía entre los países pues de igual desarrollo. Es importante rescatar cómo se construyó el discurso de la cooperación vinculado al tema del desarrollo. En este sentido, como mencionábamos antes, la cooperación se vinculaba solamente a los procesos de emergencia. Sin embargo, en el año de 1949 hay un parteaguas que define a esa cooperación para permanecer permanentemente, tanto antes, durante y después de alguna emergencia la hubiese o no en este sentido. El discurso que forma parte de esta ruptura es el discurso Truman del entonces presidente estadounidense Harry S. Truman que en su punto cuarto menciona que los países desarrollados habían alcanzado un nivel de progreso técnico, tecnológico e industrial capaz de ayudar y orientar a los países subdesarrollados a alcanzar ese mismo nivel de vida y por lo tanto invitaba a los países subdesarrollados a unirse a esta estrategia. América Latina, ubicado dentro de estos países subdesarrollados pues conforma también un discurso en el que recibe esta cooperación pero no de una forma simplemente pasiva. Este discurso de la cooperación, habría que destacarlo, no se recibe totalmente de forma pasiva sino que también se retroalimenta de las estrategias y las respuestas desde el sur. Por ejemplo, desde América Latina es a través de la CEPAL dentro de las comisiones regionales creadas desde las Naciones Unidas en el que se manifestó desde su creación que hay una desigualdad en la que los países subdesarrollados entonces entendidos como periféricos en este sentido pues les iba a ser imposible en esos parámetros vincularse a las normas de los países centrales desarrollados en el sistema internacional por lo que nunca se iba a alcanzar el mismo nivel de desarrollo y por lo tanto siempre iba a persistir o a profundizar ese nivel de desigualdad. Posteriormente, en 1955 dentro de la región afroasiática hay una conferencia llamada la Conferencia de Bandung en la que ya de una forma más particular se critica esta forma de cooperación en la que pues en el panorama de países recién descolonizados se abre también un debate sobre el término del desarrollo vinculándolo a un término puramente económico y que por lo tanto la ayuda a la cooperación también debía respetar el término o el principio que ellos denominaron de no colonización y que la cooperación en ese sentido debería de ser de una forma más equitativa para los países subdesarrollados y de la misma forma pues invitarlos a participar activamente en las decisiones. De esta manera esa conferencia de Bandung sentó un precedente para formalizar ya la cooperación sur-sur de la forma que la conocemos y generó una serie de reuniones entre los países del sur en los que América Latina se une posteriormente dentro del movimiento de los países no alineados y durante la década de los 60-70 pues tuvieron una amplia participación en los foros internacionales en donde hicieron o modificaron ciertos parámetros de la cooperación entre ellos pues en la Carta de las Naciones Unidas y también de la forma o los temas que debía de atender la cooperación principalmente para afrontar las crisis de endeudamiento y las crisis económicas que se suscitaron durante esos años. Ya posteriormente en la década de 1980 estas conferencias bajan un poco la intensidad estos foros ya no fueron tan fuertemente impactantes a nivel internacional pero sí se cuestionó y se generan nuevos paradigmas de cooperación y de desarrollo que llevaron también a reorientar sus estrategias también en la nueva reconfiguración mundial al final de la Guerra Fría. Los 90 pues son ese mismo periodo de reestructuración y en el inicio del siglo XXI pues esa cooperación ya se modifica de una manera más equitativa incluyendo a la cooperación sur-sur como parte del sistema de las Naciones Unidas. Se reconoce su término y además se adapta a todos los organismos dentro del cuerpo de las Naciones Unidas e incluso de los mecanismos de cooperación a nivel internacional. América Latina pues fue un arduo participante en esas sesiones y además adaptó esta cooperación en los procesos de cooperación que a partir de la llegada de los gobiernos de izquierda en el sur del continente se ampliaron estos sistemas para incluir a la cooperación sur-sur como parte pues de sus objetivos. Estos mecanismos de cooperación sur-sur se adaptaron a las necesidades de los países de sus territorios y de las localidades de América del Sur por lo que pues se reconoce como una cooperación puramente sur-sur en los que además sí estaban presentes en los mecanismos que paralelamente se incluían en las agendas de desarrollo tanto de los objetivos de desarrollo del milenio y la ahora Agenda 2030 de desarrollo sostenible. Sin embargo, pues después del cambio de gobiernos en algunos países de Sudamérica estos mecanismos se fueron estancando un poco hasta pues casi su olvido a nivel en el sistema de cooperación hasta lo que ponemos de ejemplo la pandemia de COVID en la que algunos de ellos como el ALBA y la CELAC pues estuvieron muy presentes en... Este proceso de estancamiento de la cooperación sur-sur se define en un diálogo con diversas agendas del desarrollo que en cierto sentido se habla de una diversidad de agendas no solamente una agenda pero que se reconoce en un diálogo para transformar las relaciones que se dan en este tipo de cooperación. Una de esas agendas está presente en la Agenda 2030 que reúne todo el proceso que se ha dado desde el nacimiento de la cooperación vinculada al desarrollo desde la posguerra hasta la actualidad y que se resume pues en esta agenda de los objetivos de desarrollo sostenible. Otra de las agendas propiamente dichas es la que toma la relación de cooperación sur-sur vinculada a la Agenda 2030 de alguna manera pero que es dirigida por los países en desarrollo. En este sentido pues los países latinoamericanos han conformado una red de cooperación sur-sur que se vincula propiamente en la CEPAL. Otra de estas agendas es la llamada cooperación de cambio estructural que ejerce China como uno de los países delegados de la conferencia de Bandung en la que China está presente y que de alguna manera lidera al lado de los países de la conferencia. China retoma ese lugar de cooperación sur-sur creando nuevas instituciones a la par de las Naciones Unidas de la que forma parte pero también creando sus propios mecanismos no solamente guiándose por las Naciones Unidas ni los organismos financieros sino creando sus propias instituciones por lo que pues se ha llamado que posiblemente pues China esté creando de alguna manera un cambio estructural en la cooperación. Una cuarta agenda de la cual América Latina presenta un precedente son en las llamadas alternativas al desarrollo en las que se llama a desconocer de alguna manera las propuestas del desarrollo en un sentido cerrado sino abrir el panorama la perspectiva a otras visiones del desarrollo y que lo hemos podido observar en las condiciones de la pandemia en las que los procesos locales retomaron el liderazgo para la recuperación económica y local. Pues bueno hay una disputa entre las mismas agendas de cooperación sur-sur en la que se puede llamar la agenda de cooperación china en la que pues tiene varios mecanismos de cooperación y de ayuda principalmente sintetizados pues en la estrategia de la franja y la ruta que actualmente ya participan 21 países latinoamericanos y en los que se vinculan a temas de desarrollo y es aquí donde emerge también un escenario de recuperación crítico para América Latina en el que se vincula una disputa quizás sobre la cooperación sur-sur ejercida en América Latina y la cooperación ejercida por China bajo sus condiciones en la que nuevamente retomando el ejemplo de la crisis sanitaria de la COVID-19 el proceso de recuperación para América Latina ha sido lento principalmente a través de la cooperación que en gran medida se dio con China también se abren nuevos debates por ejemplo la Cepal publica hacia finales del 2021 una recuperación lenta para América Latina en el que si bien la cooperación a través de los mecanismos regionales se dio de manera ágil fue todavía ineficiente para alcanzar pues los niveles de recuperación que se esperarían alcanzar hacia algunos años después del 2020 en este sentido para la la situación de emergencia del 2020 y la solución que se dio a la cooperación un 87% de todos los productos y los insumos médicos fueron importaciones que no se generaron pues propiamente en la región o con países cercanos a su desarrollo y solamente un 7% que se produjo en el en el continente entonces pues bueno aún hay una dificultad de generar el propio desarrollo y en el que tiene una situación crítica para la cooperación y no caer nuevamente en situaciones pues de una desigualdad y finalmente frente a las oportunidades que nos mostró la crisis de la COVID-19 se hace necesario recuperar los espacios de cooperación latinoamericanos ya existentes que presentan los mecanismos de cooperación en los que ya se ha trabajado y de los cuales pues se ha aprendido de alguna manera a gestionar esas redes de ayuda y de vinculación en los diferentes temas e intereses de la región de la misma manera pues gestionar las estrategias de cooperación con otros actores desde la perspectiva y las necesidades de América Latina de los cuales no se puede deslindar la cooperación actual para transformarla es necesario que se vinculen a otros procesos de cooperación como por ejemplo también la agenda de cooperación china la agenda de cooperación de las Naciones Unidas y generar pues diálogos para una transformación verdadera de la cooperación y en un tercer punto también repensar y diversificar los procesos de cooperación pues también incluyendo a otros actores locales desde América Latina como son pues la sociedad civil y también las comunidades que presentan también valiosas valiosos ejemplos de cooperación para la solución de crisis como fue pues esta situación de emergencia sanitaria muchas gracias por su escucha y también muchas gracias a los organizadores de esta octava conferencia por la apertura de estos espacios hasta luego de esta octava conferencia de esta octava conferencia de esta octava conferencia